¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí, ¿vale? En plan, me noto súper raro porque normalmente siempre me veo en la cámara pequeña de los gameplays y ahora verme así con esta fluidez es increíble, pero bueno, nada, acabo de venir de, bueno, acabo de venir de grabar el vídeo del viernes, ¿vale? Que va a ser el de Geometry Dash y este vídeo es el que se va a subir al día siguiente, es decir, sábado, ¿vale? Y nada, porque ya lo he explicado en ese vídeo, ¿vale? El vídeo de Geometry Dash, pero bueno, este fin de no voy a poder estar grabando mucho ni subiendo muchos vídeos como en lo anterior porque me voy, ¿vale? Pero me gustaría dejar un vídeo largo, es decir, no un vídeo short, ¿vale? Que subo muchos para el sábado, ¿vale? El domingo no sé si voy a poder, ¿vale? Creo que el domingo lo voy a tener que venir en plan, el domingo cuando ya venga, voy a tener que grabar esa misma tarde que venga lo cual va a ser una locura, no voy a dormir nada el domingo, pero bueno Así que nada, no se me ocurre, o sea, realmente no tenía ni muchas ganas de grabar un gameplay porque acabo de venir de jugar el de Geometry Dash y ya me estaba notando que me estaba quedando sin voz de hecho tendría que haber parado y beber agua, pero no lo voy a hacer Soy subnormal, lo sé, pero bueno ¿Qué vamos a hacer en este vídeo, vale? Es que, perdonad que mire aquí, pero tengo que mirar ahí pero es un poco raro el tema, ¿vale? Pues nada, aprovechando que acabo de terminar de grabar el vídeo de Geometry Dash voy a enseñaros un poquito el setup, ¿vale? Que ha habido, a ver, en el setup ha habido un cambio nada más y también os voy a enseñar cómo me monto yo esto para grabar, ¿vale? Vale, a ver, ¿cómo os explico yo esto? Para empezar, obviamente yo grabo aquí en la mesa, evidentemente y sí, lo que pasa, ¿por qué están los libros aquí? Vale, yo aquí no pongo un micro ni nada, pongo el móvil, que es donde grabo, ¿vale? donde hago todos los vídeos, básicamente aunque bueno, tengo, a ver, yo es que soy un youtuber muy pequeño en el sentido de suscriptores y de todo eso, ¿vale? O sea, en el canal, ¿vale? Pero así es que tengo muchísimas anécdotas que podía contar por ejemplo, mis primeros vídeos de este canal, ¿vale? de mi canal de siempre los primeros vídeos los grababa con... no los grababa con el móvil, los grababa con algo muchísimo peor pero bueno, ahí se nota un poquillo la calidad, ¿vale? Pero bueno, si queréis ver de lo que os estoy hablando iros a mis primeros vídeos, ¿vale? y vosotros mismos los vais a ver la calidad tan pésima que tenían esos vídeos porque, en fin, ya algún día contaré más anécdotas, ¿vale? pero bueno, ahora mismo no es plan y bueno yo aquí pongo el móvil, ¿vale? así y yo jugando o sea, ahora mismo estaríais viendo ahora mismo en un gameplay estaríais viendo el juego y allí arriba a la izquierda estaríais viendo mi webcam, ¿vale? con obviamente mi careto y los libros están así para que mi careto se vea bien en la webcam porque si no se me vería ya súper bajo, ¿vale? es simplemente por eso, por lo que pongo los libros, ¿vale? de hecho tengo más, obviamente pero pongo solamente estos porque no creo que sea necesario ponerme más alto y la verdad no sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno así, otra cosa, se me olvidaba otra cosa que lo que quería comentaros de que ha cambiado mi setup un poco es un poco tontería, ¿vale? pero ya lo dije en un vídeo y bueno, lo quiero enseñar simplemente porque es de lo que es, ¿vale? y ya está, ¿vale? bueno, pues nada, ya me ha llegado así donde de repente pues eso, ya me ha llegado el paquete que os dije en un vídeo que creo que fue, sí fue en el vídeo de mi setup, ¿vale? y dije que estaba esperando dos paquetes este es uno de ellos y el más grande bueno, pues ahí ya lo veis, ¿vale? lo pedí, lo tuve que pedir no a medida con la cama simplemente porque no había de en plan, no había de la medida exacta exacta así que la pedida esta pero bueno, más o menos queda un poquito queda bien por si os preguntáis cómo grabo yo mis vídeos que mis vídeos de edit, ¿vale? que por si no sabéis hay una nueva serie en el canal que básicamente está en el canal desde hace solamente unos días, ¿vale? bueno, a ver, unos días casi ya una semana ya lleva la serie y ya tengo un montón de capítulos que son vídeos short de editando personajes, ¿vale? poniéndole filtros y un montón de cosas para que la imagen quede bastante más guay o épica, ¿vale? a ver, yo básicamente me pongo aquí enciendo la tele enciendo la switch y me pongo con a ver, me ponía con estos cascos porque era verano, ¿vale? y de hecho ahora mismo tengo bastante calor debería haberme cambiado de cascos pero bueno me cambié estos cascos en verano porque hacía mucha calor y bueno, pues eso pero bueno, me ponía yo ahí ponía yo al mando aquí más o menos en verdad no sé para qué os lo voy a explicar exactamente pero bueno, da igual lo pongo así el móvil este mi segundo móvil que lo utilizo para no sé quiero buscar información pues lo enciendo y hago así lo enciendo y busco en Google o donde sea información de lo que quiera saber y ya está lo utilizo un poco para eso nada más ¿vale? y nada, pues yo aquí me pondría así tal cual lo estáis viendo mi careto pero me pondría así tal cual aquí a editar y a hacer todos esos vídeos mientras los cascos están enchufados ahí y voy escuchando música o viendo vídeos ¿vale? porque yo veo muchos vídeos y ya está así que bueno gente este vídeo iba a ser muy cortito ¿vale? lo vamos a dejar ya por aquí creo que no, no ha sido mi primer vlog creo que ha sido el segundo o tercer vlog del canal ¿vale? así que creo que a lo mejor no voy a hacer una lista de reproducción todavía de mis vlogs simplemente cuando tenga unos 5 vídeos cuando tenga unos 5 vlogs más o menos ya crearé una lista de reproducción ¿vale? porque no quiero crear listas de reproducciones hay un montonazo de listas de reproducciones pero algunas con 2 o 3 vídeos ¿sabes? paso la verdad así que nada me voy a dejar el vídeo por aquí vale espero si os haya gustado si os ha gustado si os ha gustado un buen like y nos vemos hasta la próxima chau